Tiene que ver eso que le pasó a una pareja de Nueva Jersey que se llevó tremenda sorpresa cuando ese pez cayó del cielo, rompiendo el parabrisas de su carro. Este incidente activó la alarma del vehículo Tesla, dejando rastros de sangre y escamas. Al revisar las imágenes de la cámara del auto, pues descubrieron eso, que un pez de más o menos una libra de peso había caído del cielo, rebotando en el parabrisas y metiéndose luego en el garaje. La pareja cree que un pájaro lo dejó caer, y pues ahora la labor es convencer a su compañía de seguros de lo que ocurrió. Y yo espero que lo logren, porque el misterio, Rosalina, quizá nunca lo vamos a revelar.